La madre es René, la madre es René Smilf Bueno, y seguimos con René junto a ser rehost No, no, por favor, podéis seguir hablando de la hermana de... La madre es René Smilf Lol, lol, David, David, ¿estuviste tú el otro día cuando Gorgon nos puso una foto de la hermana de Khan? No ¿No? ¿Está buena? No, 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 se pone, a ver, ¿qué decís tal? Y dice René, que tiene una napia como una manzana, no sé qué Se la arrancaba de cuajo, no sé qué Lol ¿Qué te dijo Álvaro? Nah, se rió en plan, esa risa de Álvaro fría y distante ¿Por qué hay tanto suizo, mis? Hostia, con el país tan pequeño que es Y los matones que son No te preocupes, que me voy a encargar yo de los suizos ¿Ahora? Pa, pues no os lo digáis que Traxion se alía con Pomerania Ahora, venga, va, no, vea Traxion, alíate con Pomerania 500 ducados o no es Pomerania No, no, a ver, Traxion, quítame, quítame eso de que me estás Se mete a Ravensburg Pero quítame la advertencia Moscovia, quítame la advertencia Ya llegarás esto, Florencia Si, 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 si No, es verdad Dios No, Traxium que ha advertido a Brandenburgo Estoy advertido desde la sesión pasada ¿Quién es Traxium? O sea, que parezco ya Tío, Traxium, por favor, tío Quítamela, que te he hecho yo Eso da igual No sé por qué, Larax, pero te tiene manía Como persona, no como jugador ¿Cómo que me tiene manía? ¿Qué le he hecho yo a Traxium? Oler mal Ya estamos Nobles lo de mal Al, que me estás advirtiendo, Traxium Me estás advirtiendo Salud Al Ah, no me... Ah, bueno, pues voy a ponerte aquí una provincia Mira, te voy a poner un nombre de provincia Dedicado a ti Si me quitas la advertencia ¿Qué te parece? Mirad, yo en el norte de Noruega He puesto el nombre de mi pueblo Vizca Casa de Noruega Está muy al norte El Prat del Llobregat Casa de DMG Muy bien Vaya remontada, pero cuánto llegamos Vaya remontada, Xavi Vaya remontada Pero que me están... ¿Eh? Remontada no, renemontada Renemontada Muy bien dicho Una remontada A mí me hace gracia porque el ejército aragonés está en Provenza Asediando Y mientras Khan se lo está comiendo Mirad una provincia de Pomerania Tienen con los nombres sin cambiar Never's Love Birras Hostia, hay tanto que si Love Birras el cabrón Rusia Love Kebab Es para que hay un poco con putas de cerveza ¿Quién jugó en Pomerania? ¿En Pomerania? Que la tenía yo Había jugador en Pomerania, David Eres un crack, David A lo mejor se metió alguien para hacer el troll Nadie me lo niega, ¿no? Eso de que a Neves no les gustan las birras Eh, Sabrián, mira lo del Imperio, ¿tú? Ya, ya lo estoy viendo, pero... Y yo Ah, no, ahora, ahora gano Ahora gano Ah, chulo ¿Va a invadir Lituania, en serio? Tú, si puedes, intenta quitárselo a uno Estoy viendo a otro por lo más rápido que pueda A un mierdecilla o algo de Sarkonia o algo David, digo... Vale, Xavi, olvídate de esta gente Bueno, o sea, si tienes regencia, Mosco Traction, te quedan unos meses para acabar la tregua ¿Cuál es el juego con Noh, Goroth? Eh, Xavi, trae esos barcos aquí Trae esos barcos aquí Es que realmente no tengo ningún elector al lado Golfo de Valencia Y... Por puro número hacemos bulto al lado Voy, voy, voy O sea, tú a... A Tri o a... O a Bohemia, si ya lo subimos A Bohemia, no No, 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 no De París Póngale París Adiós Adiós Están asaltando Que se está ligando por ahí, tío Venga, todo por culo Con lo mismo Eh, pero que hasta no los ha arrasado Que hasta no los ha arrasado En serio, si va a conquistar a Arno Le quedan unos meses, ya más tiene misión Pero es que está en regencia Faltan unos añitos de urgencia LOL Ah, es verdad, es verdad, no me he dado cuenta, LOL Y bueno, yo no sé, si lo hace bien el polaco ¿Cómo puede ganar el Moscovita? Lo que pasa es que el Moscovita debe tener dinero Para vomitar El Moscovita Caga oro Literalmente Mira papel Y lo que he cagado hoy Mira lo que el burro ha cagado A ver, ya estamos A ver, Suiza, por favor Lárgate de la puta guerra Joder, que pesados Puedo ser defensor de la fe varias veces Que es un país Paraíso fiscal Con todo el dinero que gana Mueven el business Que es una pasada, eh Ah, que sí Sí, que sí, campeón Vale Vale, Xavi ¿Podrán nuestros números Contra la armada Eh Contra la armada aragonesa? No sé, tú sabrás Ahí es apuntada, Barón ¿Te apuntas contra Suiza? Mira, ahí está mi oferta de inversión ¿Qué gano yo, tío? Amor Que más, tío, dame... No sé, tío ¡Gracias! Si me metes en Suiza Te tienes que matar en Italia Dentro de poco Tú verás Que tengo que rechazarla De nada, eh, parra De nada Traction, te amo, por cierto Venga, tú Si me quieres invitar Invítame, pero... Un momento Hostia, declaro la guerra suiza Madre mía Cuánto pactismo Si te está ayudando Tú invita, ¿no? Ya ha declarado la guerra suiza Ah Cuánto pactismo Pues que cueste que yo no le he dicho nada En esta ocasión Ha sido el solito Bueno, quiero aprovechar, evidentemente Joder, su puta madre ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? DMG No, déjalo Vamos a... Sigue, sigue Que va a ser la ya, ¿sabes? Mal Tampoco hay mucho más que veo Tú, si te ha le invítame, ¿no? Seguirá pillando con sus legendarias ideas de... Uh, que lo toma, no está rackeando Ah, probablemente le habrá dicho a Traxium que... Que tiene un... Toma, no no rackees, eh, please Ah, vale No... Te cago en la puta Ya... Traxium morales Vale, mira, la operación... La operación... Co que nos invaden Está yendo bastante bien Qué cosa más rara Está pegándome con tíos imaginarios Bueno, vale Es Traxium, dejarlo A ver si me puedo joder el ejército suizo A ver, vamos a hablar de paz ya, que esto, 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 esto se está alargando ya mucho, eh ¿Qué pasa? No, eh, no des paz No Trax, vas a... Que me das paz de... He dicho que estoy a... Vamos a hablar, no significa que le vaya a dar Hola, hola, hola Hombre, que vayan los... Los 4K de Parma y que te ayuden, Chitari Parón, ¿por qué hablas así? No sé, tío Que imito tu retraso Yo no hablo así, lo siento, tío Ya lo sé, cariño Orden de Libania de Moscovia, lol Me he dado cuenta Lo hizo bien eso, eh ¿El Chitari? Que no sé quién ganaría, Moscovia, Polonia, Lituania y Automanos ¿Quién ganaría? Moscovia Digo, Otomanos Otomanos, por lo menos ahora Ya lo habéis oído Sí, sí Moscovia, ten cuidado De aquí a un tiempo va a estar ganando Otomanos todas las guerras que le declaréis Saurian, a no ser que hagamos como la otra MP, que nos juntemos 7 para pegar Otomanos ¿Cómo que si estoy cagado? Si soy Bradenburgo, me da igual Bueno, no me da igual si no me quitas la advertencia Y me quitas la... Y me quitas la advertencia... Igual, ¿y a mí qué? Eh, me estás advirtiendo Vamos arriba, vamos a Picardía Vale, estoy invadiendo... Hombre, ahora lo ves... Traction Hombre, ya es real, no Traction, yo por eso lo he matado, no sé todo Igualmente, pero quítame la advertencia, ¿por qué me adviertes? ¿Perdón? ¿Qué ganas? La que no veía tu ejército y me queda un poco rayado Ah, no, pero es por tema de errores Ya lo he visto, ya Joder, miró la de Aragón Aragón se lo ha buscado, ni más ni menos ¿Y por qué me advertiste de primera, cacho, cabrón? Vale, 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 estamos en la batalla ahí naval, ¿eh, Xavi? Sí, sí, lo estoy viendo Xavi, cuidado, tienen cinco galeras y nosotros 20 pesados No sé, yo lo veo difícil esto, ¿eh? Oye, pero tiene un comandante, ¿eh? Felipe de Balaguer Este tío, este tío que sabe Vale, 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 hemos piloneado, Xavi Vamos a... Venga, toma, advierten al Moscovita, ¿eh? Vamos a ocupar los puestos de arriba Quiero... Bueno, quiero verlo Ya si quieres vete, porque su flota está en la mierda No puedes, eh... Necesitas ser... ¿Queréis que serás capaz de... De pleno, tú solo? Hombre, con 16 barcos Hostia, están aquí viniendo los... Los estos, ¿eh? Te lo he dicho, ¿eh? Te lo he dicho, ¿eh? Que van a venir los aragoneses Mira, ahí está Pero mira, es que tengo una cosa que se llama dinero español Y mira, me pongo a hacer... Sí, sí Sí, sí, pero tiene un general de dos estrellas ¿Tú qué general tienes? Y dime... Ah, que no tienes líder, ¿no? Muy bien, adiós Madre mía, mirad Barcelona, por favor Mirad Barcelona Esto... Esto promete Esto promete O sea, que hay una batalla delante de Barcelona Vale, Cristóbal Colón Venga Barcelona A ver... De momento... Tengo yo más moral que él Y repito, no desconfíes del dinero castellano Está viendo lo que estoy sacando alrededor Tiene una mina de oro Está teniendo... Sí, sí, sí La verdad es que sí que... Va a ganar, va a ganar Vale, vale Me está llamando la... Uh... Que está ragueando Que está ragueando Que está ragueando Uy, 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 uy La gana, pero... Sí, sí, la gana, pero... Está sudando, eh Está sudando a cero Sangre Ah, sí que la ganas Ah, y ahora van a estar la mierda los pobres ya A ver, suizos, ya Stop, please ¿Qué tal? Bueno, después de un año... De varios años de guerra ¿Cómo va la guerra de Francia? Mira, me da igual Explícanos, Xavi Mirad, fuera, ya está, adiós Largo Ya está, ya no hay suizos Vale, tomo por culo Un momento ¿Tienes la misión de incorporar? No, no te preocupes Es la jugosa de reacción Encima quiere que le de acceso a militar contra la Austria Anda, ya tomo por culo Pero tengo que rechazarla Es mucho dinero No tiene ejército, eh Saurio No te preocupes Ya, ya lo sé En realidad me quería abasallar... Eh... Pero es que me... Me como una agresión expansiva de la Austria Xavi tu flota, Xavi tu flota ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es la están zampando Voy, 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 voy Voy a ayudarte, voy a ayudarte Voy En plan, que un dios ya tres barcos, ¿sabes? Ya llegan, eh, ya llegan ¿Pero cómo puede valer tanto? ¿Los ves como llegan? Puta madre, Xavi Sí, venga, hombre Ya llegan, que ya llegan No, eres odioso, Xavi Tarno Madre mía, no has rebeldido en Bretaña No, 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 no Mierda, he perdido un barco, Xavi He perdido un barco por tu culpa, Xavi Francia, Xavi Que... ¿Qué tienes que decirnos de la rebelión en Bretaña? Que van a ser ajusticiados todos Perfecto Lo habéis oído Francia está matando... Está oprimiendo a los bretones coalición 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 no sé, pero un poquito de dinerito para los pobres, sí Yo... eh, eh, eh Para Florencia una excomulgación, por favor Ya estás excomulgado Aún sigues excomulgado ¿Cuánto dura? Yo ahora a las seis acabo O sea, a las seis importa A las seis importa Tras, esos tres tirotecas Bretones están guapos, ¿no? No, antes, antes A las seis, a las seis Eh, anoza Tengo otro, 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 otro Otro, otro Otro igual Que sí, que ya lo he visto los de los bretones Ya los llegará, hombre Estoy ocupado con asedios que son interminables Jens, 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 jens Seis electores Lo que pasa es que tengo que estar en paz Ah, bueno, no Seis electores Uh... Sii... Me ha toca la lotería Uuuu. Me toca a mí el elector Venga, vamos a ver a votar Vamos a votar Estás votando a Austria A Sajonia, tío, está claramente, ¿no? Sí, sí, votamos a Sajonia, eh, barro No, a mi emperador, que lo quiero yo mucho No, me gusta Venga, hacemos chantaje Venga, Sadorian, págame 5 ducados Y yo sigo votándote 5 ducados al mes No, 5 ducados, bueno No sé si eso puede Sí, creo No, es 25 Señor, con un préstamo O sea, con un préstamo no, con unos subvenciones No, Moscovia, lo siento No te voy a dar un préstamo Yo no subvenciono, eso es para Para débiles Sí Coño, por fin Eso es de casta, subvencionar es de casta Coño, por fin Otra serie, venga, vámonos Ok, un punto de moral Pago Puede que no A ver Flandes, 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 Flandes Que está Flandes, Flandes, Flandes Vamos a ver si podemos hacer algo al respecto Hostia, tú, como piloneo, eh Traction, parece China Y parezco yo España Traction, si me envías los ducados sin oferta de préstamo De préstamo te los acepto Préstamo, ni préstamo No, es que Moscovia me está enviando préstamos, pero es que no los quiero Lo siento Traction, pero ahora mismo estoy bien, cariño, así que no Estoy que bueno Ahí vienen los malditos franceses Usurpadores Ahora Pastanos Shhhh Tirano 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 Mal Tirano, tirano, tirano Tí jajar Tènemtım Tènem congressional Sí, 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 vamos Tranquilo, tranquilo Bede V constit Vamoooos, llevad cabrones Un día, un día, aguantar un día Dios, casi palmo en esa batalla, Xavi A mí me lo dices, yo te lo he dicho antes No, no, en eso no, en otro A ver, picardía, esto Cancelar vasallos flandes Espérate, espérate, espérate Yo te digo lo que quiero de esta peña, ¿vale? No, tú pídele aparte a Aragón ¿Ah, sí? Ah, wey Ah, pues vale O sale huevito, wey Espérate, a ver si se lo puedo pedir yo Lo pido yo ¿Qué quieres tú? No te pases Florencia, de administrativas, ¿cuál cogeríais? Estoy entre económicas y administrativas ¿Cuál iré vosotros? No sé, los cores del SIR valen Valen muchísimo Por eso, por ejemplo, administrativas A ver, Zaragoza ¿Quieres que haga Zaragoza y cancele Navarra? Ya te he puesto lo que quiero, huevón Alicante, Baleares y Cerdeña ¿Estamos locos? Que me pidas, ¿qué he hecho, huevón? Joder A ver ¿Estamos locos o qué pasa? Madre mía, madre mía, ¿cómo pedimos? Pero pídete Rossellón Pero me has dicho Rossellón, no Espérate, me has dicho Alicante Baleares ¿Baleares? No puede Sí, Baleares Bueno No sé, no sé, no sé, no sé No tengo ni idea A ver, vamos a abrir Sí que puede, ¿eh? Esto no Y tanto Y tanto que sí puedo, loco Vale Vale Me has dicho Baleares Joder Dios tanto, Xavi Ya estás en il, ¿eh? Las dos No, no puedo Las dos Cerdeñas no puedo, ¿eh? 27 años No puedo las dos Cerdeñas Alicante Deja a ver si puedo yo Y Baleares también Yo sí Da igual, hago yo la paz Ah, bueno, bueno ¿Por qué demonios dividieron Cerdeña? Bueno, poco a poco El Otomano Está Farta del Cairo, ¿eh? Yo no di nada Yo no di nada Y lo di todo Exactamente No tengo ni nada Vamos a comer ¿Puedes o qué? Te invito una salchicha A ver, joder Una salchipapa Me conviene una salchipapa Sí, hombre Claro que sí Traction, claro que sí Una oferta de préstamo Rata jodida Se lo está enviando préstamos a todo el mundo A todo el mundo Ya, me da Vale Yo que me he pensado que era especial Eh, Khan ¿Qué? ¿Qué fem? ¿Qué hacemos? A mí no A mí no Yo estoy accediendo esto, tío Si quieres venir a darme tu apoyo Pues va Mira, Khan Te doy alicante Te doy A ver Vamos a pedir paz Bueno, pues entonces Te digo yo lo que quiero ¿Qué? Mira Alicante Alicante Valencia y Navarra O Lo pido yo Nada, Xavi Lo pido yo Espérate Espérate que lo puedo Y tú hueles a él, Xavi Eso es lo que está ocurriendo Hueles a él Bueno, pues va Pídeselo Pero va Joder, como cuesta Oye, si Daddy Luego verías una guerrilla Contra Milán A ver si puedo Vais a editarla Nada, pide Es que estoy intentando Ah, ahora pido yo, eh Joder Espérate que se está terminando Está serio Cuando se termine Está serio Oye, Dinamarca ¿Qué dices? Si es Girona, tío Va a tardar la vida Y están ya los muros rotos ¿Qué dices? No ves que sí ¿Quién se ha entrado? Hola, David Perdona, pero Perdona, pero El El Paleta Que me está haciendo la obra Ha tirado el cable Ha tirado el cable, literal LOL Bueno, pues ha Bueno, no ha tirado el cable Pero ha desactivado la luz Ha tirado el cable, LOL ¿Qué juegas a la play o qué? No, no Estás jugando en el ordenador Willyrex No, pero es que normalmente En la play La gente cuando juega al FIFA Y pierde Pues tira del cable Vamos No, Kahn, Kahn, Kahn Que nos está subiendo El warscore un montón Va, ya Kahn Y a Y a Y a Kamsan No le vais a dar nada Sí, Kamsan Ya va a tener lo suyo Oye, oye Metele Valencia O sea Alicante y Navarra A ver Kahn, es verdad Pedir paz Navarra Alicante Valencia No, Valencia no me deja 97% Quizá aquí es Y Teruel Teruel tampoco 77% Quizá este la comes de golpe Es un plazo único Que no, que no me la puedo comer de golpe Da igual Alicante y Navarra va bien Venga Me tengo una coalición como la tuya Por eso Eh, espérate Que es para Que estés loco Pero no a esos niveles Alicante y Navarra Venga, va Vale, ya está Pero ahora vamos a ver otro A ver Para que te quieres comer Aragón Si lo vas a heredar Vamos a dip Yo creo que a esta velocidad Eh, me da a mí que no No vale darle Y no le... Y no le... Y no le sale el... Pues que Arce va a comer mierda Hombre Si ves que hasta... Si ves que se está acercando 1530 Y... Los dos tenéis... Muchos tenéis hombre Pues entonces si te lo comes Y por qué no te lo vas comiendo Un poco, poco a poco Para asegurarte Porque te quedan muy atrás Porque las salchipapas le están muy malas Por eso Aunque... No jodas Cramsan, te doy... Te doy algo del dinero que he pedido Eh, oye, yo me tengo que ir, eh Se tiene que ir el guaperas Pues vete Pues vete, asqueroso Eh, bueno, pues... Nada Ha estado bien He tenido tiempo por lo menos De ratear un par de terrestres Mira, mira Eh... Seguimos a esta velocidad Vamos a acabar la MP para Arce En el siguiente año Eh... No, ¿quién? Va a Francia, ahora te diviertes Varon, cuando... Viene el 88 Le volvemos a declarar a Suiza Me la voy a basalizar Y le voy a dar los territorios de Bauti-Warex Pero son tus cores Sí ¿Cómo va a acabar hoy la regencia? Es imposible Bueno, pues configuro la IA Para que esto se haga bien Y me tiro Me meto yo en España Me meto yo en España Mirar Francia, la coalición La coalición is real Me meto yo en España No, ¿tú qué vas a meter? Para ganar Son para ganar Oye, balón, así No voy a jugar Si insultas a mi persona Mejor Eh, lo vas a pasar bien, ¿sabes? Sí Si vienen Guerra de alpujarras, además Ah, no lo voy a hacer Bueno Hablamos No, no gano nada Bueno, espera Vamos a hacer un re-host Para que se meta Eh... DMG Ahora venimos otra vez Que cansa salido ya Boccur No 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 Te